Buenos días muchachos, mi nombre es Samuel Bielma, soy Juan Ibello y venimos a hablarles un poco sobre el concepto de baloncesto y vamos a hablar también sobre los fundamentos básicos del baloncesto. Este video va dirigido a los estudiantes de media general de Francisco Mirage. El baloncesto es un deporte que se juega en conjunto en una cancha rectangular. El juego está compuesto por dos equipos de cinco jugadores. La finalidad es incestar más balones en la cancha del equipo contrario. El baloncesto fue creado en 1991 por el profesor de educación física James Naesby en Massachusetts, de San Francisco. Él crea este deporte por la necesidad de hacer alguna actividad física en invierno, ya que por el frío no se podía jugar al aire libre y lo hace para poder hacer un deporte bajo techo. Uno de los fundamentos básicos más importantes del baloncesto es el dribbling. Sin el dribbling ya no podríamos desplazarnos por toda la cancha. Es el único medio para poder desplazarse. El dribbling normalmente se ejecuta con las piernas semi flexionadas, agarramos el balón y vamos a realizar un movimiento amortiguando el bote del balón. El dribbling es uno de los fundamentos básicos más importantes del baloncesto. Los Gracias por ver el video. 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 Espero que hayan entendido. Muchas gracias. Bueno, muchachos, cualquier duda que tengan pueden hacernos saber a través de nuestro correo, a través de nuestro número de teléfono. Muchas gracias.